Saludos amigos de Nación.com, damos inicio a una edición más de Nación Deportiva. El día de hoy vamos a hablar del Deportivo Zapriza. Su servidor es Steven Oviedo en compañía de Daniel Jiménez. Daniel, la pregunta que tenemos para usted y para todos nuestros amigos que pueden participar, dejándonos su comentario es, ¿tiene el Deportivo Zapriza la planilla para mantener el liderato del Campeonato Nacional? Saludos. Saludos Steven, por eso para todos los que nos acompañan, yo creo que sí. Lo que pasa es que la planilla inicial, no una plaga de lesiones musculares en el Zapriza apenas a mitad de temporada, con dos partidos más de Liga de Campeones de CONCACAF. Entonces, me parece que el Zapriza, con la planilla completa, sí, pero el Zapriza, con Michael Barbante lesionado, David Guzmán, Roy Miller, Ariel Rodríguez, con David Ramírez lesionado, entonces, puña, ahí ya el panorama es otro. Y también, nada más es tiempo para terminar, una utilización del cuerpo técnico idóneo a lo poco que tiene, ¿verdad? No tal vez con situaciones hay más de improvisación que de trabajo, como lo sucede con Jekyll Medina. Sí, ya le voy a tocar ese tema de Jekyll. Con respecto a esto que planteamos, Daniel, yo creo que el Zapriza tiene, y siempre lo hemos conversado últimamente, en el último tiempo, especialmente desde que asumió Walter, tal vez la última etapa de Vladimir, que el Zapriza tiene un once y un par de cambios, ¿verdad? Y cuando ya se le lesionan a algún jugador, le falta alguna pieza clave, el Zapriza no tiene el mismo rostro, ¿verdad? Es complicado un equipo morado que pierde contra Guadalupe un partido que no pensábamos que el Zapriza iba a salir derrotado, y sale derrotado cuando tenía una gran oportunidad de hacer un gran margen en la lucha por el liderato, porque el día de hoy el Deportivo Zapriza tiene 29 unidades, y mientras el Herediano tiene 25 y Liga Deportiva La Juelense 25, hubiera sido 7 puntos de diferencia. Ya 7 puntos a falta de 9 fechas, yo lo veía muy complicado. 4, con todavía partidos contra el Herediano y contra la Liga Deportiva La Juelense, entonces ya todavía el liderato no está tan claro para el Deportivo Zapriza. Y hay jugadores que no terminan dando la talla, ¿verdad? No tienen el nivel del Deportivo Zapriza, y eso ya lo hemos conversado en varias oportunidades. Sí, sí. Vea, Steven, eso que se apunta, para mí sí hay jugadores en los cuales puede Walter Centeno echar mano. Lo que pasa es que o no gozan de la confianza ellos mismos, ¿verdad? O les falta más personalidad para decir, aquí estoy en el Zapriza, por ejemplo, Byron Bonilla, por ejemplo. Byron yo no entiendo, me parecía que era un muy buen futbolista, yo lo vi muy bien en Sporting, lo vi muy bien en Grecia, pero en el Deportivo Zapriza no. Entonces yo creo que es un muy buen futbolista de equipo pequeño. ¿Qué hay de estos jugadores? Daniel, es una realidad. Por el momento es lo que ha demostrado. Es que no ha demostrado nada en el Zapriza. Por eso, por eso, es lo que ha demostrado ser un jugador de equipo no tradicional, creo yo, al menos en esta ocasión con el Deportivo Zapriza. Siento, Steven, también que hay algunos detalles a tomar en cuenta, si usted se centra en específicamente lo de Jekyll Medina. Sí, lo de Jekyll a mí me llamó poderosamente la atención porque Jekyll entra de cambio al partido cuando el Zapriza estaba perdiendo y uno dice, bueno, porque Jekyll, ¿verdad? Y es que el Zapriza no tenía alternativas ofensivas porque ya Byron Bonilla había entrado a la cancha, Luis Stuart Pérez ya había entrado y no había otra alternativa ofensiva y el Zapriza iba a perder. Y la gran sorpresa que nos llevamos es que observamos a Jekyll jugando como delantero centro, cuando es un defensor central que lo conocemos toda la vida de defensor central. Yo creo que estas improvisaciones a mí nunca me han gustado, Daniel. Yo soy partidario y lo conversaba con un amigo en la mañana de que si usted está perdiendo un partido muy importante o un partido X y usted tiene un defensor central en la cancha, como Kendall Waspin, por ejemplo, pero si usted necesita empatar el partido, necesita ganar las últimas jugadas, yo lo mando delantero. Está bien, pero es una circunstancia de partido, ¿verdad? No estás haciendo un cambio para meterlo delantero. Eso ya me parece muy poco serio. Sí, lo iba a reflejar acá, pero usted lo tiene ahí. En los últimos 15 minutos fue que entró Jekyll Medina en este partido. Yo creo que ahí lo que refleja es tal vez la ansiedad de Walter, ¿verdad? Por intentar buscar... Entró faltando 15 minutos por José Rodolfo Alfaro. Sí, alguna situación de gol ahí, pero no me queda claro, me parece que... ¿Y cuál fue la explicación de Walter? No, no, que son situaciones de partido que ya tenían que buscar cómo recortar ahí, el resultado que se está dando en esos momentos, pero... Esto lo hacía mucho Justin Campos. Claro, pero con Kendall Waspin. Con Kendall Waspin, ¿verdad? Tipo más alto, cubre más el balón. Digamos, más alto y es... Va mejor en el juego a él. A Kendall siempre ha sido muy difícil marcarlo. Kendall tiene muchos golpes de hacer defensa central, ¿verdad? Es un jugador muy difícil de ganarle una pelota arriba y él coloca muy bien el balón. A Jekyll no le hemos visto tanto gol en su carrera, entonces por eso es que llama mucho la atención. Pero viendo el equipo del Zapriza yo siento que hay muy poca profundidad en la banca, ¿verdad? Yo creo que el Zapriza es ahí donde puede tener muchísimos problemas para poder sostener el liderato. Porque, bueno, lo de Michael Barrantes, cuando Michael Barrantes no está, ese equipo es diferente, ¿verdad? Y el que lo suple ahí o intenta hacerlo, porque creo que no está al nivel de Michael Barrantes es David Guzmán, ¿verdad? Que es un perdaño por abajo, desde mi punto de vista. También se lesiona. Ya que cuando se le suma a eso a Ariel Rodríguez y a Johan Venegas, que son de las principales armas ofensivas, esa prisa se queda un poco muy poquito. Yo entiendo que eran muchas las bajas, o sea, igual te no los excusan. No, pero eso no justifica que perdieran. Lo que pasa es que, digamos, si tienes un partido donde puedes prácticamente, a pesar de que falte mucho, garantizar el liderato, sacarle siete puntos de ventaja al segundo lugar, ahí es donde yo digo, tienen que salir a matarse. Y yo no vi ese Zapriza, entonces por eso le digo, queda mucho camino, para mí Walter es un buen entrenador, para mí Zapriza puede quedar líder, puede incluso levantar la Copa 35, pero tiene que ir afinando y dejar este tipo de improvisaciones así, porque se ve mal, se ve mal, y lo que se ve es un equipo improvisado y no trabajado. Entonces, a mi juicio, Zapriza es un gran equipo y está bien trabajado, bien estructurado, pero este tipo de situaciones que se dan en la cancha demuestran todo lo contrario. Y es que lo vemos, por ejemplo, a nivel de profundidad, si usted lo compara con su inmediato perseguidor, que es el Herediano, el Herediano tiene una banca muy profunda, ¿verdad? Y ahí cualquiera le resuelve y tiene alternativas, y ya no tiene que dejar jugadores, de gran nivel, por ejemplo, Fabrizio Ramírez, que no ha jugado, ¿verdad? Se queda afuera y el Herediano tiene una gran cantidad de futbolistas. La liga no la veo tan profunda, pero no está atravesando, salvo lo de Cubero, una serie de lesiones o las expulsiones, pero esas se las han ganado en la cancha, eso es culpa de ellos. Entonces, eso puede ser un problema para el Deportivo Zapriza, y yo creo que Zapriza, para ser campeón nacional, necesita el liderato. Porque, por ejemplo, si el Herediano es líder, vaya a ganar usted dos series. A José Giacone, muy complicado, ¿verdad? Demasiado. La liga ya demostró que sí las puede perder, pero también es un equipo muy fuerte y las puede ganar, entonces es muy, muy complicado. Pero limitado en ese tipo ya de series y de vuelta en hora decisiva a la liga. Sí, sí. Volveremos a ver a Jekyll como delantero centro. Primera y última vez. Sí, yo creo que fue un invento de Walter Centeno. Todos los detalles del Deportivo Zapriza usted los puede encontrar en la sección de PuroDeporte de Nación.com. Y recuerde que si se está observando este video en la plataforma de YouTube, suscribirse al canal de La Nación. Daniel Jiménez, Steve Noviedo, Nación Deportiva.